El Ministerio de las TIC aprobó la instalación de dos antenas de telefonía celular en los corregimientos de Villa Concepción y Remolino, en jurisdicción del municipio de Lorica. Esto con el fin de facilitar la conexión a internet de decenas de niños estudiantes, al igual que a sus padres de familia y los docentes, y de esta manera puedan reforzar el modelo de clases virtuales. Estas son noticias que alimentan, dentro de la crisis, dos corregimientos de la más izquierda, Villa Concepción y Remolino, y todas las veredas y corregimientos que están cercanos se pueden beneficiar con este gran proyecto. Conexión para nuestros estudiantes que están en esa zona rural dispersa, que no tienen la posibilidad de acceder a este mecanismo y poder realizar sus trabajos. El alcalde Jorge Negrete apuntó que la conexión también se extenderá a veredas cercanas, a esos corregimientos de la margen izquierda, donde los estudiantes tienen dificultades con la conectividad. ¡Gracias!